Señoras y señores Ya perdí las esperanzas de este amor De este amor que tanto a mí me hizo llorar Pero ahora este tonto corazón Llora, llora cada día más y más Pero ahora este tonto corazón Llora, llora cada día más y más A pesar que te amé y te di todo mi corazón Nadie, nadie te amará como te amé yo Y te lo dice la niña Sensación del arpa Candy, Candy, Candy Zúñiga Y pensare que yo te di todo mi amor Humillaste a mi pobre corazón Y te fuiste en busca de otro amor De otro amor que ahora ocupa mi lugar Y te fuiste en busca de otro amor De otro amor que ahora ocupa mi lugar Pagarás el año, lo pagarás Cuando ya no tengas a quien amar Llorarás muy triste tu soledad Cuando sea tarde regresarás Pagarás el año, lo pagarás Cuando ya no tengas a quien amar Llorarás muy triste tu soledad Cuando sea tarde regresarás Que dicen Gilder Rojas Carlos González Luz María Meguía Así, 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 así Todos zapateando, todos zapateando Todos zapateando Con Candy Zúñiga Así, ahora, 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 ahora Sí, sí, sí Una vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita Derecha, derecha, izquierda, 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 derecha ¡Esta zapateadita! ¡Eso sí! Y nos vamos a Pucallpa, Tingo María ¡Ahora! ¿Y qué dice la selva central? ¡La Merced, Chanchamayo y Chanaki!